¡Compadre Juan Guerrera! ¡Acompáñenme a cantar esto! ¡Claro que sí, payosorio! Verdad que me amenazaba y solito me dejó Infeliz que ni ella verme ni sus hijos le importó Verdad que te amenazaba y solito te dejó Infeliz que ni ella verme ni a tus hijos le importó Yo sé que en tu corazón la tristeza fue bien grande Hoy tus hijos no preguntan para dónde partió su madre Cuando le deseo los males ella me deseaba a mí Es la madre de mis hijos pues que sin suerte nací Todavía la recuerdas y sufres con guayabos Todavía la recuerdas y sufres con guayabos Las cantinas del pueblo toditas me quebraron Toditas me quebraron las cantinas del pueblo Y tú eres la culpable que me hayan colizado Y tú eres la culpable que me hayan colizado Y si el trago matara ya me hubiera matado Ay, ya te hubieras matado y si el trago matara Y vos no guarden rencor que ustedes llevan su sangre Un mal golpe ya nos vio, comentar no es lamentable No hay mal que por bien no venga, ni bien que su mal no traiga Ahora todo es alegría, antes tus hijos lloraban Tienen su segunda madre, que mamita ellos les dicen Y saqué lleno el vacío, cuando ellos quedaron tristes Otra mujer yo quiero, a ti llegó el dolor Otra mujer ya tienes, a ti llegó el dolor Saca un clavo, otro clavo, remedio en el amor Remedio en el amor, saca un clavo, otro clavo ¡Gracias!